Música ¿Qué pasa? Soy Mastito Yolosmicros y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal No me miréis así No me miréis así como si llevase la misma puta ropa que en el último vídeo Porque yo me ducho y yo voy siempre limpito al día Básicamente acabo de terminar de grabar el vídeo de los de los reyes Vosotros no tendréis ni puta idea, pero os lo comento Y se me han dado muchas ganas de montar la primera maqueta Básicamente a montar el Goin Merriman, han entrado muchas ganas Así que no me voy a fastidiar Y la voy a montar ya, ahora que tengo la oportunidad Y me he traído el cúter Y obviamente llevo la misma ropa porque es que acabo de grabarlo No me vengáis ahí con tonterías, eh Que luego va ya o que va ya Bueno, pues la vamos a montar En principio creo que va por clic En plan, me traigo el cúter por si se le queda demasiado material al sacarlo de algún lado Y hay que cortar un poquito o lo que sea Pero en principio no hay que pegar nada con pegamento Va a base de montaje, a base de clic Y poniéndole pegatinas y tal De todas maneras voy a poner la cámara aquí en esta mesita Donde antes estaban los Funkos Y vamos a ir montándolas poquito a poco Y a ver que coño sale Ahí está Merriman, estoy viendo la cabeza Merriman Así que nada señores, let's go Mira, he desplegado esto Ha sido desplegarlo, vale Hola Pero es que por aquí tiene más Pues nada Habrá que empezar Mira, no me lo tengáis muy en cuenta Que me estoy perdiendo mirando Porque resulta que es que hay que colocarle ya las pegatinas ¿Vale? No me matéis, ¿Vale? O sea, esperarse Vosotros veis Es que es alucinante, colega Es que es alucinante el nivel de detalle ¿Veis estos dos circulitos? ¿Vale? Esto que son como las ventanillas Pues Estas pegatinas ¿Vale? Estas Que son las escotillas Chiquititas Hay que colocárselas O sea ¿En serio? O sea Putos japoneses de mierda Estás enfermo Lo peor Lo peor Es que aquí Vienen unas letras Quien digan Que pegatina Es cada una Y luego en el manual de instrucciones Cada pegatina Está asociada A una letra Entonces Como yo sé mucho japonés Claro que sí Pues tengo que mirar Para que coincida exactamente La misma letra Para saber Que puta pegatina Va a quedar Increíble Vamos Increíble Me lo pasa como un crío He perdido años de práctica De no montar estas mierdas Hace mucho Para colmo Ahora acabo de entender De que también tienen Números ¿Vale? Que no se ven En los platiquitos Esto de mierda Que te indican Que es Cada pieza Y de esta manera Me acabo de dar cuenta De que esta escalera Es distinta De esta escalera Porque hay que fijarse De que esta Es un poquito más grande Y al ser un poquito más grande Es la que va aquí Y esta Que es un poquito más pequeña Va aquí Por lo tanto No sé cuántos putos minutos De vídeo llevo ya Pero Por fin He conseguido Que esto Que va aquí Este es el pequeño Haga esquina Y quede de puta madre Pero ahora Después de A ver Once minutos De haber empezado el vídeo Uy se me está acabando la batería Voy a tener que cambiarla Estoy aprovechando la pegatina Y a la vez que la pongo Le voy dando cloñitas Alrededor de los De los circulitos estos Que esto es relieve Entonces así la pegatina Parece que tiene El relieve por fuera No sé si en la cámara Se aprecia Sí Se aprecia Los botones estos por fuera ¿Veis? Así que aprovecho Intento hacerlo Con un sumo cuidadito Para no Cargármela Pero mola Mola como queda Os imagináis Que me estoy equivocando De pegatina Menuda risa En verdad En verdad Soy un imbécil Y no he terminado De ponerle las pegatinas Me acabo de dar cuenta Sí Me faltan las blancas No sé Me faltan las blancas Esto es tensión y lo demás es tontería Porque equivocarte un poquito en una pegatina Es joder la bastón Es joder la bastón A ver, hay que reconocer que lo de las pegatinas es un coñazo Porque son súper pequeñitas Pero a ver, es que el resultado de ponerla A ver si puedo enfocarlo Y... Ahí La verdad es que el resultado de... Y me hace caso Nunca Ahora más o menos... Ahora El resultado de ponerle la puta pegatina es espectacular ¿Vale? Eso es innegable ¡Gracias! 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 No he visto pegatina más putamente difícil de poner! En serio... ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! 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 Bueno, listo. La verdad es que me ha costado una barbaridad. Llego como una hora o una hora y algo montándolo, sobre todo por el tema de las pegatinas. El tema de las pegatinas me ha matado y está muy chulo porque le puedes quitar la parte de abajo para ponerla aquí en el agua y la encajas y la dejas y está súper bien. Lo que no me gusta es que se queda el cañón ahí como volando y eso también. Y esta es la parte de abajo que simplemente pues le quitas esto, se la pones y lo dejas aquí, si consigo ponérsela aquí. Y lo tienes así, lo aprietas un poquito y listo. Para tenerlo o surcando los mares o aquí en el expositorio. Chulísimo, eso sí, me ha costado las pegatinas, sobre todo esta de aquí, uff, lo que me ha costado. Trae unas cuantas más extras, porque no vienen en el papelito de que se tengan que poner. Así que me supongo que serán todas extras, porque ¿dónde voy a poner todas estas calaveras? No pegan por ningún lado. Así que nada, que las guardo y hago lo que me da la gana. Así que nada, lo dejamos por aquí. Un pedazo de like por mi sufrimiento, por favor, porque me lo merezco. Y sobre todo a la hora de editar esto, porque no sé cómo coño, lo voy a hacer. Ya tengo uno hecho, me queda el otro, que está ahí en la vitrina, el Thousand Sunny. Y ese me da la impresión de que es mucho más grande. Acaba de vibrar el orto, por lo tanto me voy despidiendo ya que eso significa que me quieren mucho. Nada que se me olvidaba, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!